Debutando esta semana de la mejor manera y es que hemos tenido una entrega recargada de buena energía, música y muchísimo talento. Y para cerrar con broche de oro recibimos en nuestro estudio a Javier Fernández. Bienvenido. Bueno. Hello, buenas, gracias. Oye, un honor estar aquí con el Coco, con ustedes, con el elénculo. Me encanta, este es como mi casa. Totalmente. Y es que, si Sonny me ayuda aquí, gracias. Sí, bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, Javier, háblame sobre tu canción. ¿Hay casos y hay cosas de amor? Un sencillo buenísimo que está sonando en toda la radio a nivel nacional. Y si podrías platicarnos cómo fue el proceso para grabar, para esa musa, esa inspiración. Bueno, fíjate, cosas de amor son cosas de la vida, ¿no? Esas son cosas que le pasa a cada quien. Y hay un recuento siempre de una persona que está con una persona, que después se dejan y después hace el recuento. Algo que le trae ese recuerdo y de eso se trata el tema. Bueno, tú eres el nuevo feeling y dicen por ahí que tú eres la nueva cara del merengue. Bueno, tienes un compromiso muy grande. Vamos a demostrarlo y vamos a despedir esta entrega de Buena Noche, ¿te parece? Con cosas de amor. Javier Fernández. Me estoy muriendo por ti, me estoy muriendo por ti, y me duele el corazón. ¡El modo fin! Hoy no sé qué pasó, me estoy muriendo por ti, me estoy muriendo por ti, y me duele el corazón. Esas son cosas de amor, lo que yo siento por ti, dentro de mi corazón, hoy yo me siento morir. Solo pienso en el ayer, solo pienso en mi pasado, cuando tú estabas aquí, cuando estabas a mi lado. A mi lado. Sé que son cosas de amor, lo que yo siento por ti, dentro de mi corazón, hoy yo me siento morir. Solo pienso en el ayer, solo pienso en mi pasado, cuando tú estabas aquí, cuando estabas a mi lado. Solo pienso en el ayer, solo pienso en mi pasado, cuando estabas aquí, cuando estabas aquí, cuando estabas aquí, cuando estabas aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!